no bueno y para una cita médica me maquillé como pude están cabello hoy y está lloviendo otra vez buenos días buenos días buenos días como están espero que estén bien no me gusta salir cuando llueve pero no hay que hacerlo así que buenos días buenos días buenos días buen martes miércoles jueves viernes sábado domingo luna martes miércoles estoy cansada me duelen los ojos miren cómo me quedaron me maquillaje mi pelo así que nada nos vemos a regreso buenos días buenos días buenos días hoy estoy otra vez en cita médica hoy estoy en el médico principal para chequearme las rutinas de como estoy azúcar tengo un poquito alta la presión y bueno ya estoy aquí ya no me llama ya no me toca mi turno así que ya estoy en otra cita como pueden ver muy gorda pero nada nos vemos bueno ya salí de mi cita médica ahora voy a ver a ver si me animo que me recorten un poco mi pelo miren qué miren qué belleza están esos árboles miren miren qué hermoso 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 de lo contrario miren que tal ha terminado voy a subir a ver toda esta cuesta miren vamos a ver eso es lo que hay hasta ahora vamos a ver que pasa nos vemos ahorita ven que linda la fuente de mi pueblo de mi buen nabo querido ven que belleza estas son las fuentes de guaynabo guaynabo y su progreso este es mi pueblo guaynabo aquí es donde yo me crié en asilo me crié a mis hijos guaynabo hermoso que es el centro de el progreso miren gente como está la tarde hoy oh my gosh bueno ya voy llegando también ya llegué a truco alto cansa miren para allá como está el chico oh my gosh nublado, nublado, nublado así que ya llegué al camino de mi casa y bajando la puesta como siempre hoy ha sido un día intenso intenso y extenso pero por lo menos resolví todas las situaciones, los problemas de mi doctor fui a recoger los medicamentos e hice muchas cosas hoy hoy fue también productivo el día así que pero el día está nublado nublado así que mi gente ya estoy llegando aquí a mi casa los dejo y nos vemos ahorita este tercer camino miren para aquí oh my gosh miren ese cielo como está aquí está no 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 Gracias.